Trailes, negocios, pura fuerza rígida Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Cabrera Márquez, mi 1028 es El Toro y opero la unidad 2052. Y esto es el diario de un operador. Primeramente, pues, desde chiquito yo había querido ser operador. Siempre me han gustado los tractos, los trailers, por parte de mi papá. Él se dedica, él es mecánico diésel. Yo recuerdo que nos llevaba al taller donde trabajaba, en una empresa lechera, son pipas. Cada vez que nos llevaba, mi hermano y yo nos subíamos a un tracto cada quien. Pues a mí todo el tiempo me han gustado los trailers por parte de él. Todos mis tíos se dedican a eso, son mecánicos diésel. Mi 1028 El Toro nació en mi trabajo anterior. Yo tenía un compañero de casillero, él no sabía mi nombre. Yo antes utilizaba mucho piercings. Traía una arracada aquí en medio como un toro. Entonces, este, como ese compañero no sabía mi nombre, pues me dijo un día, oiga cuñado, pues usted parece un mendigo toro, con eso ahí en la nariz. Y pues de ahí se me quedó que el toro, el toro, y hasta la fecha, este, todo el mundo me dice el toro. Y bueno, ya vamos llegando aquí a la casa. Vamos a pasar un ratito con la familia. Ahorita vamos a ver a mis chiquitillos salir. A ver si salen. A recibir a su papá. Les encanta recibir a su papá en el troque. Llegaron a la casita. Ahí está la primera. Ahí está el segundo. Bueno, ya estamos aquí en mi casa, que es humilde casa. Este, sean todos bienvenidos. Les presento a mi esposa. Hola, yo soy Blanca Maribel Trinidad Artado. Me siento muy orgullosa de él por ver hasta donde ha llegado, ahí en Truca. Y les presento a mi hija, la pequeña. ¿Cómo te llamas, hija? Allá en mi chica, teatrilla. Tengo un vecino que casualmente trabajó aquí en Truca. Este, una vez llegó de viaje y le pregunté que cómo había sido, que había llegado él a Truca. Como lo vi demasiado joven, le pregunté que cuánto tiempo tenía de operador. Entonces me dijo que lo que tenía trabajando en Truca, que eran dos años. Entonces por medio de él fue que recibí la información del instituto. Me pasó la página oficial, los números de contacto. Y este, entonces fue de ahí de donde yo empecé a recabar información. Y pues hasta acá estamos. Un consejo que les doy a todos mis compañeros es que revisen sus unidades antes de realizar su viaje. Que chequen la presión de sus llantas, que chequen que no exista alguna fuga de gas. Checar frenos del remolque, las luces del tracto. Lo que más me gusta de mi unidad es que es tecnología de punta. Y en cada viaje me hace sentir seguro. Este, ya que cuenta con unos sensores, este, que evitan que colisiones con el de enfrente. Este, al igual del rendimiento, este, sí aumento a diferencia de mi otra unidad anterior. Y esa foto, por eso la puse ahí, porque así me hace recordar que tengo que llegar a la casa otra vez. Y que me están esperando.